Este sábado dieciséis de febrero Iniciamos el Tour Iniciamos el Tour Tour Megabox Live En Sigurds Online Estelí Celebrando nuestro aniversario Line of the DJs Cristiano Zamorano DJ DJ Shane Resident DJ Y la presentación de Glowstie Con el Chico Feeling Nuestras cámaras y los animadores de nuestros programas estelares Respaldando todo el show Con la música al mejor estilo de Megabox El canal de la música Atrévete a pasar nuestra alfombra En una noche full party Este sábado dieciséis de febrero Megabox en Sigurds Online H&S de Lí Coversin Cordobas doscientos VIP